El próximo lunes inicia la Semana Internacional de los Museos, a la que se sumarán más de 100 recintos como el Museo de la Ciudad de México. Esta y otras actividades se las tenemos aquí en la Agenda de Arte y Cultura. Con obras del compositor francés Ravel y del ruso Rachmaninoff, la Orquesta Sinfónica Nacional dará un concierto este domingo a las 12.15 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, programa que contará con la presencia del director huésped español Pablo González y la participación del pianista chino Mel Tinsun. Y precisamente ahí, en el máximo recinto cultural del país, en el área de murales, se reflexionará en torno a la música en las instituciones femeninas novohispanas, colegios de niñas y conventos, ello este martes 17 de mayo a las 17 horas, la entrada es libre. La Orquesta Sinfónica Juvenil Olin Yolistli se presentará este sábado a las 12 horas en el antiguo Palacio de Arzobispado, hoy Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, la entrada también es libre. En la casa del poeta Ramón López Velarde, el lunes 16 de mayo a las 19 horas, se presenta el libro Escribanías, del poeta uruguayo Saúl Ibargoyen. Este lunes comienza la Semana Internacional de los Museos, con actividades en más de un centenar de recintos culturales, como es el Museo de la Ciudad de México, cuya edificación es un espléndido ejemplo del barroco y ahora se suma a la campaña Encara el Racismo, con una exposición. Este museo, antes Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, reúne en su arquitectura y exhibiciones Historia, Arte y Modernidad. Canal Judicial, Aura María Vidales.